Maruja, la sonora dinamita A ver esto Oye Jumbión De la OE Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te enfureces Y entonces por qué te enfureces Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Esa es de Cumbias Clásicas All La verdad que sí Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Oye, un cumbión ¿De qué año es esto? A ver Nunca lo que decía solo hace nueve años Probablemente puede ser de antes y todo ¿Qué? Puede ser de antes y todo No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Está peligroso Parúja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Parúja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Parúja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Parúja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Parúja Ni me voltees la chancleta Parúja Lo mejor es que estoy quieta Parúja Porque te puedo cambiar Parúja Porque te puedo cambiar Parúja 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 Ay, qué buen final, me gustó ese trompetón que le metieron, sabrosa, esas cumbias viejas old school antiguas, muy como jocosas, me gustó, me gustó a mí también, bien sabroso este ritmo. La sonora, pensé que era una sonora mentalisera, pero sonora dinamita, debe ser también un grupo clásico de México.